Dale, estoy loco, mucho he fumado, tomao, y ayer, por poco más yo quedaba pegado. Dale, suéltate, sube la falta, man, miedo, quítate, mami te hablo a la raíz. Dale, estoy loco, mucho he fumado, tomao, y ayer, por poco más yo quedaba pegado. Dale, suéltate, sube la falta, man, miedo, quítate, mami te hablo a la raíz. Mami, estoy así de besarte, así de enamorarme. Estoy así de pegarte y pa' casa llevarte. A ley de nada pa' devorarte y devolverte a tu casa el martes. Es tu cuerpo así, tu carita así, pues este vaca al día, siento que todo eso te resalte. ¡Qué interesante! Imagínate tú diciéndome, papi, rompreme el G-Spring, que estoy bien horny. Verte como Celtic, pidiendo que te deliqui, suave en el clíptico. Very artistic, ataque epileptic. Flip, 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 bla, bla. Sexo Athletic, mi tedio regando en tus labios el lipstick. Y los sprints del Matrix, poniendo en la music. Dale, si estoy loco, mucho fumado, toma un manguaché. Por poco, mayu, queda pegado. Dale, suéltate, sube la falta, man. Miedo, quítate, mami, te hablo a la raíz. Dale, si estoy loco, mucho fumado, toma un manguaché. Por poco, mayu, queda pegado. Dale, suéltate, sube la falta, man. Miedo, quítate, mami, te hablo a la raíz. Si en la casa tu madre te está velando, sal por la puerta de atrás que estoy llegando. Voy con mi carro así calao y fumando, con reggaetón y el músico retumbando. Móntate, mami, que si nace ahora, ¿cuándo? Que en la discoteca me están esperando. Busca a tu par de amigas que estén deseando. Amanecerse en la disco bella que ando. Si quieres pela, anda, tu ropa quítatela. Tú me provocas con poca tela, no te quites pela. Anda, pa' que fantasmeas, pégate que te voy a dar candela. Si quieres pela, anda, tu ropa quítatela. Tú me provocas con poca tela, no te quites pela. Anda, pa' que fantasmeas, pégate que te voy a dar candela. Dale, si estoy loco, mucho fumado, toma un manguaché. Por poco, mayu, queda pegado. Dale, suéltate, sube la falta, man. Miedo, quítate, mami, que hablo a la raíz. Dale, si estoy loco, mucho fumado, toma un manguaché. Por poco, mayu, queda pegado. Dale, suéltate, sube la falta, man. Miedo, quítate, mami, que hablo a la raíz. Dale, dale, suéltate, mami, que hablo a la raíz. Gracias por ver el video.